esto presentado por el orden y el que me suena señores tengo muchas cosas acá a mi hermanita lo voy a borrar perdon por qué lo borré no perdon chicos no sé por qué está eso acá también eso también chicos eso también eso también chicos me dieron el personaje definitivo me dieron una cosa con ustedes yo voy a ganar todo el chico ya me voy a dormir no está también hasta mí y también mi patito el gatito no tengo este la águila probablemente ya la tendré si ustedes quieren que la traiga esto es una hormiga pero creo que ustedes no la van a ver el globo de cemento guau poquito de cemento un globo de cemento papá papá y también una papá y el estilo de la banda no combinan no he subido videos porque estoy yendo a la escuela chicos por eso no he subido pero hoy tengo mi día libre mañana mañana no he subido no he subido no he subido no he subido lo voy a subir sí no voy a subir yo tenía uno pero sin querer alguien como un cuadradote ya vieron el nuevo skin de no he subido más que yo podría hacer uy miren chicos ya estamos y lo bueno que ya se disparar en la cabeza chicos estamos jugando en el primer primer día acá Chicos, perdón Vamos, estoy cayendo ¿Qué son los mazos? ¿Y por qué no que sale? ¡Estoy muerto! No sabe disparar No sabe disparar Chicos, no sabe disparar Tengo una estrella Estrae, estrae Estras No sabe hablar Lo malo, tengo dos atrás Y lo malo es que el otro que me quería disparar ¡Ay! ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Mal, chicos! ¡Mal! ¡Mal! ¡Y subí! ¡Mal! Mi personaje de la suerte ya no está Ya no es de la suerte Vamos a cambiar Vamos a cambiar un personaje como nosotros queramos El primero que comente ¿Qué pasó? Nada, no dije nada ¿Y esto se lo vamos a poner a qué? ¿O a nada? Se lo vamos a poner al personaje Que ya no quería ¿A ver? Le quedaría perfecto Con los letecitos Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Miren, chicos ¡Qué bueno! Pero no podemos jugar ahí No sé jugar Si jugamos una partida Si jugamos una partida ¡Wow! Este es mi personaje La verdad Es que Hay muchas personas que me dicen Que los boxitos Son de miedo Me dicen en mi escuela No crean que ustedes En mi escuela Que en este juego Los boxitos Quieren apoderarse del mundo Y Vamos a ver ¿Por qué los boxitos Como Él O él O yo Ahí está Yo no soy boxito Confirmado Confirmado Chavales Confirmado Confirmado Mísimo Chavales Confirmado Para el royal El escudo En la batalla Un nuevo mapa Chicos Chicos Avisamos A ustedes Vieron Que sí Soy tan Ton Surrón En otro video No me digan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo pongo por diversión. Lo pongo por diversión y no sé por qué lo pongo. ¿El qué dije? ¿Qué estaba diciendo? Ah, esa cosa. Lo pongo porque me gusta. Ponerlo. ¿Y qué durará en Free Fire? ¿Qué se quedará? ¿Las pistolas? ¿Todo lo que se quedará? Ah, ya. Ustedes ya no vieron ese. Chicos, ni sé por qué. Nunca he tenido un like en mis ideas, ¿no? Ah, sí. Estoy hablando solo, chicos. Creo que estoy hablando solo. ¿Y? ¿Estoy hablando solo? ¿Y por qué estoy diciendo cosas tan raras? Perdón, chicos. Vamos a hablar. Estoy buscando cosas. Y nunca hablo. Voy a durar como 20 minutos buscando a alguien. Muy bien, otra arma. Quiero buscar la arma que yo tengo. Para que todos mueran. Uy, de miedo, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿What? ¿Me puedo decir qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué? ¿Qué? Ah, no. Ya sé qué era. ¿Ya vieron el mapa? ¿Ya sabían qué era? ¿Pasará? ¿Quién es ese? Me está cayendo en las 10 sesiones de los videos que he visto Bueno, no era youtuber No, chicos ¿Se me trabó? ¿Se me trabó? ¡Ay, lo veo! ¿Qué pasó? ¡Qué cola de mío, mío! ¡Ahí viene la de mío, 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 mío! ¡La policía! ¡No quiero que me vaya! ¿Dónde está? No, no, no dice nada ¿Qué? Chicos, se me da la duda porque tengo que llegar a llegar a este bolsón No, no, no es que a mí me... No tenía algo Si a veces tenemos... Había alguien aquí acuera tenemos mucha mala suerte Para que nos escuche No vamos a hacer nada Lo único que vamos a hacer es buscar a mucha gente Ya casi se acaba ¿Vieron? Ya, ya vieron ¿Por qué? ¿Por qué me estoy estupando? ¡Sí, se me caen! ¡Miren la arma! Tengo mocos ¿Hablo raro o no hablo raro? No sé si hablo raro Tengo una mochila de alguna cosa pero ahí se lo voy a enseñar Corre, corre ¿Qué pasó? Voy a caer arriba Voy a meter el punto rojo a ver qué es Tengo curiosidad ¿Ahora sí es para matar? ¿Puede eso? Sí, para matar Es la guerra Ahí está ¿Puede lo que les dije? ¿Entra vez? ¡Qué mal! ¡Qué mal, chicos! ¡Qué mal! ¡Qué mal eso! ¡Qué mal eso! Ya vamos a ver qué... ¿Vamos a ganar la partida? No. ¿Qué pasó? ¿Qué me van a dar ahora? ¡Perdón, chicos! ¡Ay, no he escuchado! ¿Qué es eso? ¿Es una mochila? Bueno, ahora todo esto... ¡No es para bailar! ¡Sí! ¡Sí, somos amigos! ¡Sí, tengo este mote! ¡Tengo este mote! ¡Tengo este mote! ¡Tengo un emote! ¡Un diamante por cualquier cosa! ¡Tengo este mote! ¡Ah, bueno! ¡Hasta acá! ¡Vídeo tan corto! ¡Chavales! ¡Si no vieron acá! ¡Acá es un lugar! ¡Vamos a jugar esta partida! Voy a... ¡Ya! ¡Terminamos el vídeo! ¡Espero que les haya gustado este vídeo! ¡Como cualquier! ¡Invidemos el vídeo! ¡Invidemos el vídeo! ¡Con el personaje! ¡Y mi nombre! ¡Ahí está mi nombre! ¡No crime! ¡No problem! ¡Trof y raro! ¡Adaptación! ¡Ese personaje lo despedimos, chicos! ¡Los despedimos! ¡Oh, sí! ¡Le voy a dormir! ¡Invidemos! ¡Oh, sí! ¡Ay,